Hola bienvenidos nuevamente a mi canal Entre Cazuelas, el día de hoy les traigo como preparar unas ricas salchichas con papas cambray, espero que te gusten y la puedes preparar para tu familia, así es de que yo te dejo con la receta. Para esta receta vamos a ocupar lo que son una libra de papas cambray, si tú no tienes papas cambray puedes utilizar papas regulares y pueden ser blancas, amarillas o rojas, estas las vamos a partir a la mitad pero si tú quieres dejarlas enteras es opcional, así es de que vamos a partir nuestras papas a la mitad, pero antes de partirlas a la mitad vamos a llevarlas a lavar para después poderlas partir. Aquí están, vamos a lavarlas. Vamos a lavarlas muy bien con suficiente agua. Vamos a dejarlas que se sequen un poquito. Ahora sí, ya que lavamos nuestras papas cambray, vamos a partirlas por la mitad. Ya que las partimos, ahora sí vamos a ponerlas a cocer para que estén solamente precocidas, no cocidas completamente. Ya aquí están nuestras papas, ahora sí vamos a llevarlas a cocer un poquito. Aquí tenemos ya una olla con agua y yo le voy a agregar lo que es una cucharada, como pueden ver, de sal de ajo, una cucharada. Y después vamos a agregar lo que son nuestras papas cambray. Pero vamos a dejar que el agua hierva un poquito para poder integrar las papas. Ya que nuestra agua hirvió, ahora sí vamos a agregar lo que son nuestras papas cambray. Aquí. Con cuidado de que no se vayan a quemar. Y les vamos a dejar, como les había dicho, de 8 a 10 minutos. No queremos que se cuezan demasiado. Mientras tanto, están nuestras papas. Yo aquí voy a picar lo que son 4 rebanadas de tocino. Y las vamos a picar en pequeños pedacitos. Ya que picamos el tocino, ahora sí vamos a llevarlo a un sartén para que suelte esa grasita y también se dore nuestro tocino. Y en nuestro sartén, vamos a ponerlo a llama media y vamos a agregar el tocino. Lo agregamos. Y dejamos que suelte su grasita y también que se dore un poco. Mientras nuestro tocino se está dorando, ya las papas están. Vamos a quitarlas y vamos a retirarles el agua. Dejamos aquí nuestras papas para que se enfríen un poco. Y por otro lado, aquí tenemos lo que son 7 salchichas de pavo. Y vamos a cortarlas en pedazos pequeños. O en rebanadas o los cortes como tú quieras. Yo lo voy a hacer así. De esta forma. Picamos nuestras 7 salchichas. Ahora vamos a picar lo que es una cebolla. Vamos a picar la mitad de una cebolla blanca en medias lunas. Así de fácil. Como pueden ver, nuestro tocino ya se doró lo suficiente y soltó su grasita. Ahora vamos a retirarlo. En esta misma grasita vamos a agregar lo que son nuestras papas cambray. Y dejamos que se doren un poquito. Ya que pasaron 5 minutos, vamos a agregar lo que son nuestras salchichas aquí al sartén. Y vamos a revolver. Y como pueden darse cuenta, yo lo utilicé más que aceite que el del tocino. Porque eso fue suficiente. Y eso le va a dar otro sabor a nuestra comida. Vamos a dejar aquí esto que agarre el sabor del tocino, las salchichas. Ahora le vamos a agregar la cebolla que cortamos en tipo juliana. Revolvemos. Muy bien. Este platillo está muy fácil de hacer. Si no quieres comer carne. Si quieres nuevas ideas. Y es una comida que todos pueden comer, tanto niños como adultos. Y también le vamos a integrar el tocino que habíamos dorado. Si no quieres dar cuenta, yo no le puse ni le agregué sal. Porque el tocino tiene poquita sal. Y aparte a las papas les puse ajo con sal. Pero, si tú quieres agregarle sal, le puedes hacer. Yo no se lo voy a integrar porque ya es suficiente para mí. Está fácil de prepararlo. No te lleva más de 20 minutos. A mí la verdad no me gusta desperdiciar absolutamente nada. Y estos son los tallitos de las cebollas cambray. Y yo las aguardé porque quizás la podía ocupar para otra comida. Simplemente les voy a quitar lo de abajo. De esto. Y vamos a picarlo muy bien. Ahora, si no tienes... Ahora, si no tienes los tallos o las ramitas de una cebolla cambray. Pues puedes ponerle cilantro. O perejil. Eso ya es al gusto. Pero yo quiero ponerle esto porque aquí lo tenía. Y para qué desperdiciarlo. No hay que desperdiciar nada. Hay que aprovechar todo lo que se pueda. Vamos a agregárselo a nuestra comida. Ahora sí, vamos a agregarle esto por aquí, por encimita. Así. Y miren, ya le da otro color aquí a esta comida. Esta preparación te ayudará a acompañar una comida si la utilizas como guarnición. O también será un excelente almuerzo para esos pequeños que tenemos en casa ahorita. Y que no sabemos ni idea qué les vamos a preparar. Ya que pues ellos también pueden disfrutar de la mejor manera al integrar alimentos que son de su total agrado. Porque hay muchos niños que no comen pescado o no comen carne. Así es de que yo te invito a que no te quiebres la cabeza en estar pensando qué vas a preparar. Prepara y conoce esta rica receta con tan solo pocos ingredientes. Y no te lleva más de media hora. Solamente son 20 minutos. Así es de que tanto los adultos como los niños pueden disfrutar de una rica almuerzo o cena. También puedes sustituir la salchicha de pavo por salchicha picante o salchicha italiana. He mirado que en las tiendas se están vendiendo salchichas que ya vienen combinadas con queso, con espinacas, con mango. O sea, hay muchas maneras de combinar muchas cosas que tenemos nosotros en nuestro refrigerador. Y podemos hacer unas comidas tan ricas. Así es de que yo te invito a que vayas buscando cositas allí en tu casa. Y mires qué les puedes hacer a esos pequeños que tenemos en la casa. Aparte, si a tus hijos les gusta lo picante o a tu familia les gusta lo picante. Pues puedes agregarle un poquito de salsa también. Bien, lo importante es utilizar lo que ya tenemos en casa. Y no estar gastando nuestro dinero en comprar comida ya preparada. O ir a comprar cosas para hacer un platillo espectacular. No, hay que hacer cosas tan simples y tan sencillas. Así es de que voy a estar poniendo recetas que duren menos de 30 minutos en preparar. Y que también sean para los niños. Porque ahorita los niños los tenemos en casa y que hay que consentirlos. Así es de que yo te invito a que te suscribas a mi canal si es que eres nuevo. Y si ya eres suscriptor te doy las gracias por estar aquí mirando estos videos. Espero que sea de tu agrado. Y nos vemos en la próxima. Y por favor no se los olvide darle una manita arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!